hola qué tal cómo estás pues aquí desde bilbao que aprovecho y me hago vídeos de vez en cuando no porque es una tierra preciosa me encanta bilbao aquí está el bueno el río del nervión que es la ría del bilbao no es nervión se me hace precioso el barquito y bueno esta araña que los que viven en méxico alguna vez habrán visto cuando estuve en bellas artes estaba esta araña que no era la misma era una réplica el artista es una americana francesa louis bourgeois que acaba de morir hace unos años pero bueno es una araña para mí maravillosa y en sí todo lo que es el google que no que sea para mí un museo espectacular y te digo echarse este camino aquí todo al lado de la ría es algo maravilloso y con el clima que como puedes ver acompaña no te quería hablar un poco del por qué siempre digo que tu médico sabe mucho de medicina y veterinaria pero de nutrición no tiene ni idea de lo resumo rápido en la universidad digo las pocas obras que recibimos los no nos las dan las grandes compañías de alimento ya te deja mucho que desear no todos los libros que vas a ver hay un montón de libros de nutrición sabes de quién son esos libros son patrocinados todos por la industria los libros que yo recomiendo que creo que considero muy poca de muchísima calidad algunos no sé si muchos de ellos no los he visto la mayoría no el de strombeck es muy bueno no el de home homemade diets for dogs and cats he visto uno en la unam en la complotencia no he visto ninguno espero que hayan puesto no la facultad de barcelona me pidió mis libros no yo orgulloso se los se los di no y ojalá y los lean los estudiantes porque yo no creo que un perro se alimente con bolas secas no te suena ya muy raro que todos los libros de nutrición de perros y gatos estén patrocinados por la industria muy raro no son buenos libros tienen cosas muy buenas yo los leo pero cuando llegas a la parte de dietas caseras te lo juro viene 57 miligramos de picolinato de cromo quien no tiene picolinato de cromo en la casa todo el mundo no ves entonces empiezas a ver que las cosas que te dicen dice dice el veterinario esto que lo haga su abuela esto es complicado no yo prefiero vender bolitas y me saco un dinero no entonces son complicadas y en las recomendaciones te dicen es muy fácil que desequilibres la dieta todos los veterinarios como no tienen un día de nutrición que es lo que te dicen cuando le dices que les das dietas caseras o el bar o alimentos de comida casera es muy probable que desequilibres y no vas todos los nutrientes eso es falso no existen dietas que den todos los nutrientes tú crees que esas bolas secas los dan en primera te digo les falta un elemento clave a todas estas bolas secas cual agua tienen 10% los mamíferos comemos alimentos con 80% de agua incluido tu perro entonces piénsatelo bien tu veterinario sabe mucho de medicina y cirugía pero de nutrición no se te ocurra pedir consejo porque lo único que te voy a decir son bolas cuáles las que él vende entonces por ahí no me confío y bueno pues seguiré aquí dando una vuelta te digo que en este lugar que es precioso a ver si me quedo unos días por aquí a pasear y me la paso muy bien entonces hasta luego y que te vaya bien adiós